muy buenas gente bienvenidos un día más a mi canal y hoy tenemos bueno vamos a empezar el vídeo con una alegría a ver a mi alegría a medias porque tenemos un descuento de muchas skins que se compran con células auricas descuento de hasta el 75% en algunos casos y lo mínimo el 20% 20 35 50 y 75 por ciento de descuento porque digo que para mí no bueno no son tan buenas porque la mayoría de skins o al menos unas cuantas ya las tengo por ejemplo vamos a decir tengo unas de clodet obviamente de mer de shake de duite de la enfermera y del espectro ya las tengo así que esas no voy a poder aprovechar el descuento aunque tampoco era demasiado 35 cada una pero si hay otras que puedo aprovechar aunque sea y aunque no sean las últimas que salieron bueno como para tener un poco de skins no sé que algunos killers por ejemplo no les compré nada nunca como hillbilly y a otros como el doctor o la bruja así pero bueno hay descuentos y sería interesante aprovecharlos vamos a ir ahora a la tienda del juego y vamos a comprar poquitas skins pero aprovechando el descuento unas de las skins que están en descuento que es un descuento del 20% es la de clodet pero realmente esta skin en su momento cuando salió no la compré porque no es que me agrade demasiado no me gusta mucho la compraría ha llegado el caso de que ya tenga todas las skins de ella y como para completar el inventario simplemente para eso aparte de que salió la nueva hace unos días ésta sí me gusta un poco pero no demasiado así que quizás me espero un poco para comprarla sobre todo ahora que voy a aprovechar y voy a gastar en esta oferta no obviamente eso por un lado después tenemos demás supervivientes que les voy a mostrar ahora un ejemplo que skate de que tenemos este descuento del 20% pero pero y ahí va el tema de por qué no quiero comprar esta skin aparte de que en su momento cuando salió no me gustó porque realmente no me gusta a ver no sé no me gusta el diseño como con clodet la compraría cuando ya no tenga otras skins para comprar y como para completar la colección además de eso está por salir una skin nueva para que hay que me gusta mucho por lo que vi vamos a ver ingame cómo se va a ver pero me gustó así como estoy esperando obviamente la de me que me encanta es me o sea ella le compre lo que sea van a salir un par más obviamente quizás seguramente le compra que hay la nueva skin que salga y lo mismo va a pasar con el señor chef está la skin que está al 34% descuento que debería ser 35 no sé por qué 34 pero qué pasa está por salir también junto con kate creo que son de la misma colección va a salir un set de skin nuevo para chef entonces voy a esperarme y voy a comprarle ese que me gusta porque desde el estilo motoquero un estilo así me gusta me gusta lo vi en las imágenes y me pareció muy bonito así que no voy a aprovechar la oferta de él porque bueno simplemente voy a terminar gastando casi el doble porque voy a esperar que salga la skin nueva que si la voy a comprar con seguridad así que chef te quedarás con tus prestigios y nada sorry bueno adam es un caso aparte porque jamás le compré ninguna skin y tenemos un descuento del 75 por ciento en esta skin que no es que me agrade demasiado pero bueno no sé si hay skins nuevas que vayan a salir para él aparte de la última que salió que no me gusta así que vamos a aprovechar en esta sí vamos a comprarle esto lo equipamos y ya bueno ya dejamos el prestigio a un lado que hay algunos personajes que usarlo siempre con prestigio aburre y bueno para tener un poco de un cambio digamos así es una skin muy común muy pobre muy pero bueno un 75 por ciento de descuento lo vale no no estamos gastando el precio real así que podría decirse que salí ganando y por último pero no menos importante tenemos a david que hace muchísimo que no le compré skins pobre le compré solamente una el fortachón este lo único que le compré al pobre y eso que me gusta el superviviente lo uso pero no sé hay muchas skins que me gustan ojo muchísimas skins que me gusta y nunca le compré ninguna de hecho la última que salió es muy atractiva me gusta me gusta mucho me recuerda no sé si vieron la película la tarzán pero el malo de la película bueno esto es un estilo así me recuerda mucho al malo de esa película pero tenemos un 34 por ciento de descuento en esta que es la anterior que salió y bueno me gusta el look así que vamos a comprarlo hay que aprovechar todo sea dicho de paso hay que aprovechar ya más adelante le compraré esta espero que tarden en sacar un skin nuevas para él porque si no me voy a quedar pobre una de las skins que no tengo del trampero y que pusieron en oferta es esta pero realmente la compraría el día que no tenga más skins y como para completar la colección esta que es nueva me gusta me da un poco de asco vamos a ser voy a ser sincera me da un poco de asco pero me gusta la skin él me gusta me gusta pero la voy a comprar más adelante gente porque quiero ver cuánto me va a quedar y tengo prioridades de otras skins que están por salir así que quiero ver si me va a alcanzar para todo así que en algún momento compraremos esta pero siempre y cuando me alcance vamos a ver el señor hillbilly que nunca le compré nada que simplemente tengo las skins del evento y que bueno las poco combiné no combiné nada de hecho no la tengo completa iba a combinar eso iba a ser pero bueno la última skin que salió es esta no de hecho la última que salió es esta miento esta es la última skin que salió junto con la del trampero y la que está en oferta al 75% de descuento es esta y bueno 75% es como la de adam no es que me desespero me gusta me encanta pero 300 células es un regalo gente la voy a comprar para tener al pobre hillbilly con alguna skin que nunca le compré nada a este sí que nunca le compré nada y vamos a pasar a otros killers a ver qué hay obviamente tenemos la skin última que salió de ghostface que se llama legacy legado es esta y con su brillito en su máscara y todo que no la voy a comprar porque como dije tengo otras prioridades estoy esperando las skins nuevas que van a salir 1080 seguramente así que me voy a reservar como con la del trampero a ver si la puedo comprar después de que salgan las skins de me de de kate de chef a ver si me alcanza no después tenemos a la bruja que la estoy usando mucho pero mucho tiempo con la skin bueno ahora la estoy utilizando con el los tres prestigios porque me encanta es un killer que amo sus prestigios me parece brutal como se ve in game me encanta da mucho miedo pero la estaba utilizando es la lechuga ardiente le digo yo estaba utilizando la lechuga ardiente hasta hace poco bueno hasta hace bastante de hecho después puse los tres prestigios otra vez esta skin que me gusta muchísimo y tenemos un descuento del 75% de esta skin que creo que es una de las no sé si es la última o una de las últimas que salió creo que es la última porque no sacan mucho para la bruja creo que esta es la última porque esta salió primero yo recuerdo que está hace más tiempo así que esta es la última y bueno como está el 75% de descuento vale 300 no voy a gastar fragmentos pudiendo aprovechar la oferta gente creo que me van a entender no así que vamos a comprar y tenemos de nuevo a la bruja a la moda la renovamos un poco su guardarropa pobrecita que tenía mucho para elegir y por último de los killers tenemos a al señor doctor qué bueno la última skin que salió es la que está en oferta está si no recuerdo mal la que salió última no me gusta demasiado pero bueno yo estaba aburrida de tenerlo siempre igual así que le voy a comprar esta que está un 34 por ciento de descuento debería ser 35 pero bueno supongo que habrán redondeado así que vamos a comprarla también para tener al doctor a la moda y obviamente voy a tener que hacerme una lista ya de todos los killers a los que les compré skins para el momento de estrenarlo porque voy a tener que hacerme una maraton killer en el canal es brutal ya llevo no sé cuántas skins no sé unos cuantos killers así que varios vídeos va a haber de killer gente estrenando las skins lo amerita obviamente todavía no voy a esperar el reset de temporada a ver si me agarran ganas de jugar no estoy ni siquiera haciendo los rituales de killer con decirles eso ya está o sea que no tengo ganas de jugar el rol no es que estoy esperando el reset para jugar contra novatos que también porque me divierte pero lo que me refiero es que no tengo ganas tengo los rituales de killer ahí estancados y no los hago simplemente no tengo ganas de jugar de killer cuando vuelvan las ganas que espero sea la semana que entra que cuando ya va a estar el reset no sé cuándo van a ver este vídeo espero ya tener ganas y bueno jugar que suelto con el espectro que tengo que destinar su skin cazadora un montón no sé ya ni acuerdo cuántas le compré skin pero bueno gente igualmente me quedé con bastantes células a ver para las skins que van a salir las que estoy esperando me va a alcanzar en teoría debería alcanzarme también para las que les dije del trampero por ejemplo la de clodet bueno veremos si compro también la de jay en fin varias skins el tema es ver si alcanza no para todo porque no siempre no siempre se puede así que nada gente terminamos con la sección compras y nos vamos a las partidas guardería badham partida con adam esta es la variante la primer variante digamos de las tres o cuatro que hicieron para este mapa así que ya me las voy conociendo un poco más algunas me gustan más que otras no sabría decir cuál es esta la verdad empezamos muy bien tiene ruina pero qué bonito por lo menos decime que no desperdicio él no llegó a desperdiciar el palet del jack porque me muero tiene sótano ahí jodeme no tres segundos de partida ya no hay palet en el jack pero en qué clase de rangos rojos estoy si querés suicidarte no cuentas con mi ayuda ahí se vuelven miren cómo arranca la motosierra para volver loli y la motosierra hermano no ah no eso me 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 ¡No hay palet! ¡No hay palet! ¡Sí! Bien, están reparando al menos con ruina y todo Ah, ya la sacaron la ruina Ok ¡Ay, señor! Ya sabía que iba a salir por ahí ¡Dame un palet! ¡Ay, lo tengo acá, lo tengo acá, lo tengo acá! Estoy segura ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Me muero! Sabía que se iba a tirar por ahí Lo sabía Lo sabía ¡Señor Jebus! ¡Ay, un poquito de paz para mi corazón! ¡Eso estuvo intenso, eh! ¿Están reparando dónde? ¿Este y acá hay? No, no hay acá O acá repararon Este es el que repararon Se ve la maldita caja ahí Pero, hermano ¿No tenés otro superviviente a quien molestar en la partida? Parece que estoy yo sola Uy, acá la cagué ¡Ay, se vio que hay más gente en la partida! Dijo Uy, hay tres más No, en serio se vienen a lupear donde yo estoy Pero tengo una mala suerte, carajo Hago de todo Para escaparme del killer Logro perderlo Y se me vienen encima con el tipo Bien, repararon el de abajo Que eso es complicado David al sopi Estanea que se gastó el pallet del shack Menos mal que había uno afuera Que con eso se puede hacer un soft loop ¡Ah, todavía hay ruina! ¿No estuvieron reparando con ruina? Bueno, nice Claro, como yo no me tocaba un generador No me salía el maleficio del costado Por eso pensé que lo habían sacado Ok Bueno, no sé qué estarán haciendo ¿Se estarán reparando normal? ¿O estarán haciendo... ¡Ay, qué susto! Estarán haciendo tapping Pero están reparando Cada uno lo repara como quiera A mí no me gusta el tapping Pero bueno ¿Lo salvan? Sí Menos mal Porque yo no iba a ir No tengo ganas No tengo ganas Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Quiero chusmear qué pallets hay Porque algunos los aguanté Y otros los tuve que tirar gente Porque me iba a tumbar Si no el killer Pero hay varios que... Que los aguanté y no los tiré Que los pude aguantar Me encanta cuando hago eso El tema es cuando los tiro a lo panicoso Eso me enoja mucho conmigo misma Me enojo yo Pero bueno Hay veces que no queda de otra Supongo, voy a pensar que... Quiero creer Que Nea tiró el pallet del Jack Al inicio de la partida Porque no le quedó otra Ok Tiene la partida de la plaga Miedo contagioso Creo que era Yo había pasado por un lugar Donde me había parecido Oír El fuego del tótem Pero no estoy segura Ese lo colgó dos veces seguidas, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Focus? Pues impresión mía ¿No vio mis marcas? Qué raro Ajá Bueno, pallets fuera, ¿eh? Ah, me vio a mí Otra vez con el negro Me va a pegar, ¿eh? Ay, el chungo no salió Dije, voy a rogar que no venga por este lado Y si viene le tiro el chungo ¿Y chungo me cagó? Literal Bueno Yo tengo la mala costumbre de caer O al final de la partida Cuando ya se repara todo O cuando queda solamente un generador Como caí ahora Prácticamente caí con un generador El tema es Los compañeros ¿Qué van a hacer? Tenemos a David El compañero David El que está corriendo herido Aún cuelgue Billy seguramente se vuelva al gancho Y me haga focus De hecho Ni siquiera va a dejar que me descuelguen Nea por favor Mamita No sabía si me iba a llegar a dar Bueno, por lo menos se va por NEA Bien, ahí no me hizo focus Igualmente tiene chungo ahí Dije, no sé No me da tiempo a esquivarlo No sé, por las dudas preferí asegurar, gente Tenemos a David abajo Que podría curarlo yo, de hecho Podría darle una mano y curarlo Pobrecito, porque parece que no se puede curar Ahí sacó un botiquín, ¿será? A ver, David El pallet de acá todavía está O sea que podemos dar una vueltita No sé, no sé que... Ah, debe ser el de acá El de acá abrió, no sé Vamos por la barbacoa Ahí está Contamos Alguien vio por acá cerca, seguro Pero, ¿dónde están los generadores? Ah, no hay pallet acá Ah, está NEA acá Por eso A ellos los ataca con la motosierra A mí directamente me va M1 Todavía sigue ruina activa O sea, es tremendo A ver si podemos hacer algo NEA no sé cuántos cuelgues tiene No sé si se muere Está reparando Tiene la trampilla ahí Uy, olvídate acá, ¿eh? Ya la vio la trampilla ahí El killer La va a cerrar en cuanto quede uno Tratemos de sobrevivir A ver si podemos los tres Sería lo ideal Qué lindo sería encontrar una llave Sería grandioso Está adentro Quedan todavía un par de pallets Pero son medio incómodos para lupear O sea, ¿cómo llego a lupear ahí? Está con NEA Lo que no sé si la va a dejar Para venir al generador Sí Estaba claro Gilbili con la motosierra Y su movilidad Puede Monitorear los Los generadores lo más bien Sobre todo ese que está más avanzado El de acá Ah, acá hay uno sin reparar Uy, qué peligroso este Ah Ah, encima 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 Termino vendida Ahora sí, eh Se morenea Somos dos Nada más El problema es que No voy a tener tanta suerte Encontrar una llave Y es que tampoco hay cofres para abrir Porque creo que los abrieron todos Qué mal La trampilla del otro lado Dale Adam Fuerte las pilas Viene para acá, ¿no? O está persiguiendo Tengo duda Tengo intriga Quiero saber qué pasa Quiero saber qué pasa Señor Gilbili No veo un carajo O sea, de lejos no Yo creo que está Con los dos generadores De un lado a otro, ¿eh? Eso es lo nada más Lo peor Es que si no me equivoco No tiene las puertas Enfrentadas Espero que no acampee ahora Ahí está el generador Ahí a punto caramelo No tiro No tiro Lástima que David no sabe Dónde está el generador Ah, reparó el otro Ahora me va a atacar Como motosierra Justo en el final Maldita sea Ah, está herido Ah, pero no suena El rayo de terror Vamos a morir Vamos a morir Tremendo Una partida que venía muy bien Encaminada Y al final Eso es lo que tiene el Gilbili Cuando vigila los motores Aparte el equipo fue cayendo Y no se va a morir Porque a David Por ejemplo Le dio los dos cuelgues Seguidos Al que murió Primero Bueno, es lo que hay Yo considero que tuve una buena partida Así que me da totalmente igual Morir Yo me divertí Me gustó mucho la persecución Que tuve con el Gilbili Así que para mí Es una partida Muy buena Vamos a ver Cosa que les parece a ustedes Pero a mí me encantó Me divertí Casi no reparé Bueno, salvé un poco Que es cuando pude Y el resto de tiempo Estuve con el Killer Que es lo que más me gusta Siempre que puedo Lo hago No siempre se puede tampoco Hay que ser realistas Pero cuando se puede Bienvenido sea Contra un Gilbili Que tiene insta O sea Le agrego una tensión extra Reparación casi nada Lo que más tenga audacia Altruismo Y bueno, supervivencia Justo que puse una ofrenda de supervivencia No hago nada de supervivencia En fin Partida muy muy interesante A mí me gustó Espero que les haya gustado A ustedes también No hice demasiados puntos Pero como digo Me divertí Y es lo que vale la pena Avenida Lampkin Antiguamente Calle Lampkin Partida con David Y puse yo esta ofrenda verde Para este mapita Porque me puse Caída equilibrada Quiero usar Balance Así que bueno Cuando utilizo esta perk Suelo elegir el mapa yo Por un tema de que Bueno, es una perk Que está muy condicionada No hay Uff Encima justo enfermera No hay Caída En todos los mapas No hay alturas En todos los mapas Por lo que bueno Es lo que hay No me voy a tirar una ventana Porque estaría utilizando La perk Ah, acá hay Acá hay Generador Por eso está la luz Yo estaba buscando Igualmente algún cofre O algo Algún tótem De esos que aparecen En las casas Estanatofobia El cofre que sale ahí No está Quizás esté por esta zona ¿Tendrá ruina? Ya pregunto No hay cofre En ningún lado Me están Cachando Me están Me están Cachando No hay nada Está re pobre El mapa Hay Hay un Tótem Ahí No sé Que tanta Ruina Haya Porque están Reparando Ahí tienen Un generador Muy a puntito Tienes que ser Mío Descuelgue Acá hay Un Tótem Un cofre Digo Estaba mirando El tótem De allá Uy Perdón 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 I'm sorry Clotet Eso me pasa Por mirar No prestar atención A lo que estoy haciendo Y mirar El 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 Tanatofobia No es un carajo Pero cada vez Que está ahí La barra roja Me hace sentir Que tarda una eternidad En hacer todas las acciones Con respecto a curación Que afecte la curación No sé Es Algo que me pasa Psicológico Se podría decir No creo que utilice Noed O puede que sí No sé Quizás Bueno El mapa le tocó malo Bueno le tocó Lo puse yo Eh Pero se maneja Bastante bien Por lo que veo En este mapa Es complicado Jugar de enfermera A mi las veces Que me ha ido bien En este mapa Que han sido pocas Ha sido porque Tenía el El blink Los dos addons Para Recorrer más distancia Con los Con los dos blinks Pero si no Es un poco complicado Atravesar las casas Sobre todo Eh Pero bueno Todo se puede igual Lo que me resulta raro Es que estén tardando En reparar Así que posiblemente Tenga ruina Y estén reparando Bueno Como se puede Igualmente vamos a ir a A la casa de Myers Que me ha parecido ver Un tótem ahí Un señor tótem Se la pegó En el techo Desde el techo Ah Lo sacaron Nice A ver Que haga el Recover Un poco Yo creo que Que tener bocas Es una enfermera Es una enfermera O sea vamos Raro ahí ¿Eh? Oscuro Loco Nice Vamos eh Perdió Y terminamos Terminamos Nice Yo tengo que Mantenerme En zonas altas Por el tema De que bueno Quiero utilizar Balance Básicamente Para tener Una ventaja De utilizar El sprint Miércoles Por la tarde Y tú que no llegas Ay me la Me la crucé Justo Uy acá no tengo Escapatoria Ay no No atravesó Y me cagó Es lo que tiene A veces no atraviesa Las cosas Y ahí es cuando Pum Caíste Qué mala suerte Un generador Un generador Le queda O sea es brutal Como repara La gente Ok No le queda Nada No dije No dije Nada O sea Es tremendo No lleva No él tampoco Creo que le queda Cuelgue A Dwight Lo había colgado Una sola vez Si no recuerdo mal A ver A ver Está tanqueando El golpe Clodet Oh oh Uh Pégame dale Pégame Puntos Puntos Ahí está Se lo merece Porque la verdad Es que le tocó Bueno Culpa mía Le tocó un mapa Muy Muy difícil Para la enfermera Jugó súper bien No campeó No hizo focus Gente de nada Es muy difícil Encontrar Asesinos Así A ver qué pasa Se curan Perfecto Se van todos Clodet quiere la trampilla ¿Qué haces Clodet? ¿Sabes dónde está la trampilla O querés morir por el lente? No, quiere morir por el lente Creo Cuarta A Dwight Que tenía caída equilibrada También le vino bien En el mapa que yo puse Ahora sí Espero que les haya gustado El video Y nos vemos En el siguiente Bye 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 Gracias por ver el video.